Este es el caso de Carla Pontigo Carla Pontigo Luchiotto Carla Pontigo es una chica que fue asesinada Se trata de Carla, una joven asesinada Cuando yo veo a Carla Te puedo decir que Carla tenía un golpe en la cabeza Las manos de aquí en el cuello Ahí tenía dedos marcados Porque ella era muy blanca y se le notaba Cortadas en los hombros, cortadas en los antebrazos, en piernas Entonces cuando yo la veo yo les digo Esto no fue un accidente Le gustaba bailar, le gustaba cantar, le gustaba todo Era súper alegre, súper Yo la veía a futuro pues como ella nos quería a grandeza Que quería ser grande Ha sido todo un reto Desde el momento en que a Esperanza le niegan acceder a la investigación Que le niegan el poder aportar pruebas El poder coadyuvar que era un derecho de ella Y se fue sumando que un juez de primera instancia penal Determinara que confirma lo que esa investigación manipulada había resuelto Que se trataba de un accidente Se busca llegar hasta la corte Se solicita que la corte atraiga el caso y que resuelva Es así como se logra por fin que alguien escuche a Esperanza Ahí se exponen las razones Hace un estudio a conciencia de la corte La Suprema Corte de Justicia de la Nación Hace un estudio serio De esa averiguación previa De esa resolución del juez de primera instancia Que había dicho que había sido un accidente Y determina cosas muy importantes Que la investigación carece de perspectiva de género Que es una investigación que no está realizada con los estándares internacionales Que es una investigación que evidentemente es manipulada Obviamente la corte no dice quién es el culpable La corte lo que ordena es que se haga la investigación debida con perspectiva de género Ante conflicto de interés de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí El juzgado primero de distrito de este estado Ordena que la Fiscalía General de la República Atraiga el caso del feminicidio de Carla Pontijo Se nombra como nuevo vicefiscal al licenciado José Luis Ruiz Contreras ¿Y quién es esta persona? Es parte de los funcionarios que ordenó la corte que se investigara su responsabilidad Entonces allí evidentemente existe un conflicto de intereses Hay otro elemento también El hermano de este, Julián Ruiz Contreras Fue el juez que dictó ese auto de formal prisión por homicidio culposo Es decir, fue el que de una forma u otra Convalido esa mala investigación Esa investigación manipulada Esa investigación que por todos lados querían que fuese Que se quedara en un homicidio culposo Cuando una Fiscalía General de Justicia de un estado Falla, no hace su trabajo O existe un conflicto de intereses Como es nuestro caso ¿A quién acudimos? No hay a quién más acudir Más que Que la FGR La Fiscalía General de la República Pueda traer el caso Esto es muy importante Porque lo que está diciendo es Que efectivamente hay un conflicto de intereses Que no se puede llevar o continuar una investigación Como lo ordenó la Corte Imparcial, exhaustiva Con perspectiva de género Porque hay un interés por parte de la Fiscalía En el caso de Carla Como otros feminicidios que sabemos que suceden en el país Se persisten las deficiencias en las investigaciones penales Que existían desde tiempos de Ciudad Juárez Es decir, estamos en un país en donde se está incrementando Los asesinatos de mujeres y los feminicidios De manera alarmante en la última década Según los propios datos de las Fiscalías de Justicia Al menos tres de esos días Se investigan en promedio como feminicidios Y esto implica un incremento del volumen Pero un incremento del volumen que no se acompaña De una investigación adecuada Entonces estamos creando una suerte de tapón Es decir, cada vez hay más Avariguaciones previas por feminicidio Pero como no se les da salida Porque no se investigan adecuadamente Pues están acumulando las carpetas La impunidad da un mensaje terrible Es un mensaje terrible Tanto para las personas que pueden cometer En este caso un feminicidio Como para las autoridades Porque el mensaje es que en este país Se puede matar a una mujer Y no va a pasar nada Yo estoy en el mecanismo de protección Para los defensores de derechos humanos Yo aquí en su casa Empezaba a ver gente rara Extraña, carros, gente Se me ponían aquí en la puerta Pero llegó un día De que yo regresaba del trabajo Hubo un carro que se me echó encima Me quería atropellar Me quería hacer daño Inclusive yo no sabía cómo actuar Yo corría y él daba vuelta Fue la agresión más directa hacia mí Por eso yo integro al mecanismo de protección A defensores de derechos humanos Porque también en marchas En esto que han dado haciendo He tenido esa clase de atentados El año pasado tuvimos un acontecimiento Con el más chico Me lo golpearon Este... Al más grande Lo han seguido Por eso nosotros tenemos Esa clase de estar en el mecanismo de protección Y en cuestiones De que el Estado nunca han cumplido Con las medidas que ha otorgado El mecanismo de protección Hacia nosotros No se ha cumplido ¿Por qué? Porque no quieren Porque yo salgo muy cara Yo no me los puse porque quise A mí me están dando esas medidas Porque ahí está mi vida Y la que está en juego Es la vida de mis hijos Y la mía Por hacer justicia En México Si las familias no impulsan el proceso penal No pasa nada Las familias investigan Las familias buscan abogadas Las familias hacen diligencias Hacen entrevistas Hacen de mensajeras Del sistema de procuración de justicia Y además por todo eso Que no deberían hacer Además por todo eso Reciben maltrato Y en algunos casos Como es el de Esperanza Además reciben amenazas En México Para las familias de feminicidio Buscar justicia Es costoso Económica y emocionalmente Y es peligroso Que le está ayudando a otras familias Que está llenando Esa fortaleza que ella tenía Y que ver que Que nunca se quedó quieta Que nunca estuvo Que yo ya está aquí Sino que ella quería más Y más Y pues ahí está Vamos a seguir con más Y vamos a seguir con esta lucha Y ella sabe que no la voy a dejar ¿Por qué? Porque tanto Hemos sido fuertes Tanto ella como yo Yo creo que Que yo tanto estoy orgullosa de ella Como ella como yo creo que ella de mí Y yo creo que es Somos el par Así que somos el par ¿Verdad Carla? Que será Yo creo que śmierta en машина Ancon fixést Deus Ni resoluera Porque sonönICH Porque sonrisa Que seate Que sonrisa Que sonrisa optimized Que sonrisa Que sonrisa